Listo. Muy bien, chicos. Bueno, como sabrán, tenemos que aplicar un repaso de los últimos tres temas, que en este caso son los primeros temas del año. Así que vamos a empezar, muchachos. En primer lugar, hemos visto el tema de invasiones bárbaras, ¿verdad? ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Ustedes se acuerdan quiénes fueron los bárbaros? ¿Se acuerdan a quiénes se les llamaba bárbaros? A ver, a ver, vamos, chicos. ¿A quiénes se les conocía como bárbaros? Este era un concepto bastante interesante, ¿no? Recuerden que este era un término creado por los griegos. Los griegos denominaban justamente bárbaros a todos aquellos pueblos que vivían fuera de sus fronteras. A ver, por aquí tengo una respuesta. Muy bien, allá la... Claro, aquellos que no tenían, por ejemplo, el idioma griego. Claro, claro. Ni la cultura griega. Y recuerden que este término lo van a terminar usando, lo van a continuar usando, después, ¿quiénes? Los llamados romanos. Los romanos también van a denominar bárbaros a todos aquellos pueblos que viven o que vivían fuera de sus limes, fuera de sus fronteras. Ya, eso hay que tenerlo presente, muchachos. Y bueno, entonces recuerda que los bárbaros, ¿no? Son aquellos pueblos ubicados fuera de los limes o de las fronteras del imperio romano y que obviamente tenían una cultura distinta al de los romanos. Cuando yo te hablo de cultura distinta, ¿estoy hablando de qué? De idioma. Estoy hablando de la religión. Estoy hablando también de las costumbres, chicos. Y bueno, por otro lado, también recuerda que la mayoría de pueblos bárbaros son de origen germano. Sí, la mayoría de pueblos bárbaros que van a invadir el imperio romano de Occidente son pueblos de origen germano. ¿Qué significa esto de origen germano, chicos? Es decir, que tienen su origen y que son naturales de la zona norte de Europa. Aunque, si ustedes recuerdan, quiero que participen, chicos. Bueno, que todo esto estamos evaluando, ¿no? Y si ustedes se acuerdan, había un pueblo de origen asiático. Un pueblo de origen asiático que fue dirigido por Atila, llamado también el Azote de Dios. No sé si ustedes se acuerdan de qué pueblo estoy hablando. Estos eran grandes jinetes del Asia. También irrumpieron. Sí, chicos, también irrumpieron, ¿no? ¿No? Al imperio romano. ¿De quién estamos hablando, chicos? De los unos. No se olviden de los unos. Por ahí si te preguntan, ¿cuáles son las causas de las invasiones bárbaras? Porque nos pueden preguntar eso. ¿Cuáles son las causas? Podríamos decir, en primer lugar, la búsqueda que tenían estos pueblos bárbaros. ¿La búsqueda de qué? De tierras fértiles. No te olvides. Sí, la búsqueda de tierras fértiles ante la crisis climática propia del siglo IV. No se olviden. Ah, es importante tener en cuenta eso. Ahora, otra causa. Otra causa que tenemos que mencionar es la presión de los unos. Entonces, podemos decir que prácticamente los unos empujaron a los bárbaros, los invadieron, y estos bárbaros, escapando de los unos, invadieron con más fuerza el imperio romano de Occidente. Hay que tomar en cuenta, entonces, eso. Hay que tomar en cuenta eso, muchachos. Muy bien. Por otro lado, tenemos que tener presente también, chicos, que hay tipos de invasiones. Recuerden, hay invasiones tanto pacíficas como violentas. Los primeros pueblos que ingresaron al imperio romano lo hicieron de forma pacífica. Estos se convirtieron en colonos. Profe, colonos, ¿qué significa esto de colonos, chicos? Colonos significa personas, hombres libres, pero que trabajan al servicio del emperador. Pero, recuerden que el imperio romano no se había expandido desde hace un buen tiempo atrás. Y como el imperio romano no se expandió un buen tiempo atrás, chicos, eso trajo consigo, ¿no? De que el imperio no conquiste nuevos territorios. Y lo peor, el imperio no obtenga mano de obra esclava. Ahora, la gran pregunta es la siguiente. ¿Los esclavos, para qué eran usados, principalmente, chicos? Es una interesante pregunta, ¿no? ¿Los esclavos, para qué eran utilizados? A ver. Nada, ninguna idea. Vamos, chicos, vamos, escriban. Recuerda, los esclavos, muchachos, eran utilizados, los esclavos, ¿ah? Eran utilizados en trabajo agrícola. Entonces, al no tener esclavos, la producción agrícola disminuye en el imperio romano. Ahora, recuerdo también algo más que ocurre aquí. A los militares que cuidaban las fronteras del imperio, se les pagaba o con tierras o con esclavos. Pero si ahora el imperio no se expande, sí, chicos, si ahora el imperio no se expande, entonces, ya no hay forma de pagarlo al militar. Y si al militar tú no le pagas, ¿qué pasa? ¿Va a trabajar gratis, tú crees, chicos? No. Claro que no, Quispe, muy bien. Los militares dejaron de cuidar las fronteras. Imagínate. Entonces, el imperio necesitaba dos cosas. En primer lugar, necesitaba militares cuidando las fronteras. Y en segundo lugar, necesitaba a esclavos para la agricultura. Imagínate. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y bueno, por otro lado, también tenemos las invasiones violentas, muchachos. Y cuando hablamos de invasiones violentas, cuando hablamos de invasiones violentas, tenemos que tomar en cuenta aquí nosotros a los otros pueblos germanos que invadieron. Los otros pueblos germanos que invadieron el imperio romano. Estos otros pueblos ingresaron, la mayoría, como les dije, presionados por el ataque de los unos. Los unos invaden a estos pueblos y estos pueblos ingresan con mayor ferocidad al imperio romano de Occidente. Recuerda esto. Ahora, van a haber problemas, por supuesto, chicos. Recuerden, sobre todo, cuando llegan los unos. Cuando llegan los unos al mando de Atila, los romanos tratan de enfrentarlos. Para eso, los romanos se unieron a otros pueblos. Como los visigodos, como los alanos, como los francos, muchachos. Veamos por aquí esto. Aquí están los llamados reinos bárbaros, muchachos. Sí, aquí están los llamados reinos bárbaros. Recuerda, en primer lugar, aquí tenemos a los anglosajones. Sí, en primer lugar, chicos, tenemos nosotros a los llamados anglosajones. Estos anglosajones se ubicaron en Britania, en lo que actualmente es Gran Bretaña. Lo que después sería Inglaterra, ¿no? Y ahí formaron siete reinos, chicos. Son creadores de una heptarquía. Profe, ¿qué pasó con los visigodos, los primeros que ingresaron? Ah, estos visigodos, chicos, fueron tratados como esclavos. Debido a esto, los visigodos, años después, decidieron rebelarse contra la explotación romana. Y los romanos y visigodos tuvieron un enfrentamiento. Y ese enfrentamiento se dio aquí, mira, en la batalla de Adrianópolis. Pero fue una pregunta, ¿y quién pensó en esa batalla? En la batalla de Adrianópolis, la victoria fue para los visigodos. Incluso el emperador romano Valente muere en batalla, chicos. El emperador romano Valente muere en batalla. Y después los visigodos se terminaron estableciendo en la península ibérica, territorio que hoy sería el país de España, chicos. Ya hay que tener en cuenta, entonces, ahí se ubicaron con el tiempo los visigodos. Ahora, por otro lado, también es importante, chicos, tener en cuenta lo siguiente, los vándalos. Otro pueblo bárbaro más. Estos vándalos se ubicaron en el norte de África, en lo que actualmente nosotros conocemos como el país de Túnez. Ojo, está en el norte de África, en lo que actualmente llamamos Túnez. E invadieron el imperio romano, no te olvides. Sí, se ubicaron en Túnez, y este ahí invadieron el imperio romano. Espero que no se te vaya a olvidar eso, por favor. Bueno, por otro lado, también tenemos a los érulos. Los érulos, sí, muchachos. Estos érulos fueron liderados, estuvieron liderados por Odo Acro, su rey. Y en el año 476 después de Cristo, bajo el liderazgo de Odo Acro, ellos tomaron el control de Roma y lograron destronar. Y lograron destronar, chicos, al último emperador romano. No te vayas a olvidar, ¿ah? Ahora, sí, lograron destronar al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, chicos. Sí, espero que no se te vaya a olvidar esto, ¿ah? Él es el último emperador romano, no te olvides. Su nombre es Rómulo Augustulo. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta el caso de los obstrogodos, chicos. Los obstrogodos, los obstrogodos, sí, muchachos. Los obstrogodos, estos obstrogodos, muchachos, se ubicaron en la península itálica. Sí, ellos, después de vencer a los érulos, se establecieron en la península itálica. Así es. Y bueno, por otro lado, también debemos tomar en cuenta a los francos. O sea, ¿a quiénes? A los francos, muchachos. Estos francos formaron un reino en la zona de las Galias, en lo que actualmente llamamos las Galias, chicos. Las Galias serían lo que hoy es Francia. Ah, no se vayan a olvidar esto. Las Galias vendrían a ser lo que hoy es Francia. Ahora, les hago una pregunta, chicos. ¿Se acuerdan una de las consecuencias de las invasiones bárbaras? A ver, ¿qué consecuencias traen estas invasiones bárbaras? A ver, a ver, a ver. Nada, chicos. Derecho consuetudinario. Sí, Jeremy, no te escucho bien. A ver. Derecho consuetudinario. ¿Qué consecuencias traen estas invasiones bárbaras? ¿Qué consecuencias traen estas invasiones bárbaras? No, mierda, a ver. A ver de nuevo, Jeremy. A ver, a ver. Ah, creo que tu micro, pensé que era mi audífono. Ya, pues, no te preocupes, no te preocupes. A ver, Jeremy dice crisis climática. No. Las invasiones bárbaras no traen consigo una crisis climática. El clima es algo natural, no tiene que ver el hombre, ¿no? Al menos en ese caso, no. Pero lo que sí, por ejemplo, chicos, lo que sí se genera, hay que tener en cuenta, como consecuencia es esto, mira. Los bárbaros llevan a Europa el uso de objetos que los romanos no conocían. Los pantalones, los toneles de vino, los jabones, los embutidos, los colchones, chicos. Una gran variedad de productos. Ahí está. A eso le vamos a sumar, por ejemplo, el derecho consuetudinario, chicos. Muy bien, Jeremías. Profe, una pregunta. ¿En qué consiste el derecho consuetudinario? Significa, chicos, el derecho basado en la costumbre. Y lo que prima, por ejemplo, son las llamadas hordalías. Las hordalías, muchachos, es lo que comúnmente nosotros conocemos como los juicios de Dios. Recuerden que para medir la culpabilidad de un delito, a esa persona se le terminaba llevando a una hordalía. Era una prueba que tenía que pasarla, ya sea con fuego o con agua. Sí, ya sea con fuego o con agua, chicos. Profe, una pregunta. ¿Cómo era con fuego? Con fuego significaba, chicos, por ejemplo, que tenía que caminar de un lugar a otro, llevando una varita con un fierro caliente, un fierro caliente, sin soltarlo de su mano. Con agua podría ser, ¿no? Lo intentaban ahogar por un plazo de 10 a 15 minutos, ¿no? En un barril, si soportaba la respiración en ese tiempo y no sacaba su cuerpo, su cabeza del agua, significaba que había sido inocente. Imagínate. Así es. Y bueno, otro lado, debemos también tomar en cuenta la religión nórdica. O sea, nórdica, sí, religión nórdica, chicos. Odín terminó siendo el dios de la libertad, por ejemplo. En el caso de Odín. Freya terminó siendo la diosa del amor. Y Loki se convirtió en el dios del engaño. Hay que tener en cuenta eso. Sí, Loki fue el dios del engaño, chicos. Y bueno, también hay otros dioses, como por ejemplo Thor, ¿no? Lo conocen, creo, por películas. Claro, los vengadores dicen por ahí, ¿no? Muy bien. El rayo. Oye, mira, también el respeto a la mujer y el derecho a la herencia de sangre son principios de los bárbaros. Además, cuando sus lenguas se mezclen con el latín, serían las llamadas lenguas romances. Como el italiano, el francés, el castellano, el portugués, por ejemplo. Muy bien, chicos. Creo que está ahí. Ya hemos visto bárbaros. Es suficiente. Ahora tenemos que ver la parte de las preguntas. Sí, muchachos. Sí, tenemos que ver esto, ¿no? No, no te vayas a olvidar. Muy bien, miren. A ver, pregunta número uno. Me envían sus respuestas, chicos. A ver, vamos. Miren, uno dice, respecto a los pueblos germanos de los siglos 3 y 5 después de Cristo, marquen lo incorrecto. A ver. Muy bien, Aliaga. Excelente. La A dice, se ubicaban originalmente fuera de los limes del imperio romano. ¿Eso es incorrecto o es verdadero, chicos? Eso es verdad, ¿no? Esto es verdad, pero ¿se están pidiendo lo correcto o lo incorrecto? Oye, mira. Te piden lo incorrecto. Entonces, no puede ser la A, ¿no? Porque la A es cierta. La B. Eran los extranjeros que habitaban dentro del imperio romano. ¿Extranjeros que habitaban dentro del imperio romano? Chicos, no, ¿verdad? Eran los extranjeros que vivían fuera. Entonces, esta es la respuesta, profe. Claro. Esta es la respuesta, pequeño. Esta es la respuesta. Obviamente que sí. Ya. Marquemos, chicos. Aquí. Marquemos, por favor. La respuesta sería la letra B. Ya. 1B. Acuérdate de eso. La serie dice, ¿tenían un idioma distinto al latín hablado por los romanos? No, chicos. No tenían un idioma distinto al latín, ¿no? O sí. Sí, sí tenían, chicos. Obvio, tenían una lengua, una religión, unas costumbres distintas. Eso es verdadero. Eran pueblos politeístas que adoraban a Odín, a Frey, a Loki. Verdadero también, ¿no? Dale. Entonces, la única falsa, la única incorrecta aquí, chicos, es la B, ¿verdad? La única incorrecta viene a ser la alternativa B. Vamos ahora con la pregunta número 2, muchachos. Vamos con la pregunta número 2, ¿sí? Veamos, veamos, veamos por aquí. Pregunta 2. Dice, en relación a las invasiones bárbaras, al imperio romano de Occidente, desarrolladas durante el siglo III y V, marque verdadero o falso según corresponda. A ver, aquí tenemos que marcar verdadero o falso según corresponda, chicos. Dice, ¿los obstrogodos ingresaron al imperio romano convertidos en colonos? No, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Quiénes son los que ingresaron al imperio romano convertidos en colonos? Los visigodos. Los visigodos. Muy bien, Huarcai, excelente. Muy bien. Como dice por ahí Zulca, por ejemplo, esto es falso. Muy bien, excelente. Ahora la 2. ¿La presión militar de los Zulnos permitió la invasión al imperio romano de Occidente? ¿Sí o no, chicos? A ver. Verdadero. Verdadero, verdadero. Obviamente que sí, verdadero. Muy bien, Medina. Muy bien, Ramos. Excelente. 3. ¿Fueron motivados principalmente por la búsqueda de tierras fértiles? Verdadero. A ver. ¿Verdadero? Verdadero. Claro que sí. Muy bien. Oye, la 4. ¿Los romanos y sus aliados vencieron a los Zulnos en la batalla de los campos cataláunicos? Verdadero. Claro que sí. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, chicos? A ver, ¿cuál sería la respuesta? La B, ¿verdad? Claro, la B de Bebito. Muy bien. Claro, falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Muy bien, muy bien, muy bien. Marquemos entonces el sallán y vamos con la pregunta número 3, pues. Dice, ingresaron en forma pacífica al Imperio Romano, convertidos en colonos, agricultores y militares. Años después se enfrentaron y derrotaron a las fuerzas romanas al mando del emperador Valente en la batalla de Adrianópolis y se establecieron en la península ibérica. La descripción hace referencia a los visigodos. Muy bien, Quispe. Excelente. Por ahí, Huarcaya. Solamente dos personas van a responder. Muy bien, Zulca. Excelente. Muy bien, Jeremías. Muy bien, Ramos. Muy bien, ¿ah? Muy bien, muy bien. Me parece que alguien más había respondido. Medina, excelente. Muy bien. La respuesta aquí, chicos, ¿no? Son visigodos. La respuesta es la C de casa, chicos. La respuesta es la C. Marquemos, por favor, en el material esto. Está marcando, ¿verdad, chicos? Espero que estén marcando, ¿no? Claro. Obvio, con eso también tienes que estudiar, pues. ¿Cómo que no vas a marcar? No te pases, ¿ah? Muy bien. Cuatro. Como consecuencia de las invasiones bárbaras, estos pueblos invasores difundieron diversos aportes al Imperio Romano de Occidente, excepto, ¿eh? Muy bien, por ahí, Melina. Excepto, dice, ¿ah? Lo que no es. A ver. Ah, el uso de pantalones, jabones y colchones. No, eso sí lo traen. Lo llevan a Europa, ¿verdad? Eso es un aporte de los bancos. Lo que están pidiendo es lo que no es, excepto, nos dice. Ah, muy bien, Zulca. Muy bien, Jeremías. Muy bien. Muy bien, Ayala. Dicen, la práctica de los juicios de Dios o las ordalías. Muy bien, Vigil. Eso sí, ¿no? Claro. Ellos terminan llevando justamente los juicios de Dios o las ordalías. Claro que sí, verdadero, ¿no? Muy bien. Sí. El derecho a la herencia de sangre. ¿Qué opinas? El derecho a la herencia de sangre, chicos. Claro que sí. Ya dice la ley de las doce tablas y el derecho escrito. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque la ley de las doce tablas y el derecho escrito, esto era un aporte de quién? De los romanos. Por lo tanto, la respuesta es la de, pues. Efectivamente, la respuesta es la alternativa de. Muy bien. Pregunta número cinco. En relación al gobierno de Justiniano, ¿es correcto afirmar que? A ver. Eso ya es otro tema, chicos. Ese tema se llama como Imperio Bizantino. ¿Te acuerdas o no? ¿Sí? Imperio Bizantino. Segunda semana, pues. Ahí está. ¿Cuánto tiempo duró el Imperio Bizantino? Mira el título. Del siglo V hasta el siglo XV. Aproximadamente, ¿cuántos años, muchachos? Muy bien, excelente, Huarcaya. Muy bien. Muy bien. Pero no son diez años, ¿ah? Son diez siglos, ¿no? ¿Diez años? Sí, con diez años, chicos. ¿Qué pasa? Son diez siglos. O sea, mil años. Mil años, claro. Muy bien. Hay que tener en cuenta eso, ¿ah? Ahí pusieron diez años, ¿ah? Cuidado. Miren. Miren, miren, miren. Este es el mapa del Imperio Bizantino, chicos. Pero este es el mapa durante su máxima expansión, pues. ¿No? Los territorios que están de verde oscuro, aquí, mira. Estos son los territorios iniciales del Imperio. Por ejemplo, la Península Arábiga, es esta zona de aquí. Por ejemplo, también el Asia Menor, es esto de aquí. Y también la zona de Egipto. Su capital fue esta ciudad donde está en la mano, aquí en el Maos, chicos. La ciudad de Constantinopla. Esa fue su capital. Con el tiempo y durante el gobierno de Justiniano, se conquista toda esta zona de aquí, el norte de Italia, el norte de África y la zona de España. ¿Me entiendes? Sí. Hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta eso. Muy bien. Mira, si por ahí nos preguntan sobre la ubicación, chicos, podemos decir lo siguiente. El Imperio Bizantino se ubica en Europa Oriental. Sí, muchachos, está ubicado en Europa Oriental. En la Península de los Balcanes, ¿no? Para los que no se acuerdan, esto de aquí es donde está el Maos. También abarca el Asia Menor. Esta zona de aquí, miren, lo que hoy es Turquía, chicos. Ahí estuvo su ciudad capital, Constantinopla. Pero también abarca en la zona nororiental de África. Esta zona de aquí, a la que se conoce con el nombre de Egipto. Por cierto, esa era una zona muy fuerte y muy productiva. Mucho trigo, ¿no? Mucho trigo, muchas cebadas se sembró ahí para los habitantes del Imperio Bizantino. Era el lugar que proveía de cereales al Imperio, imagínate. Ahora, por otro lado, veamos también la evolución histórica, pues. Hablemos qué pasó con la historia. Recuerden que a los emperadores bizantinos, chicos, se les llama a los emperadores bizantinos, se les da el nombre de Basileus. La pregunta es, ¿ese es un término romano o un término griego? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Ese es un término romano o un término griego? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Observa, pues, observa y dime. ¿Qué es? ¿Los romanos cómo le llamaban a sus emperadores? Los romanos, chicos, le llamábamos, le llamaban Césares. Césares. Ah, profe, entonces, este no es un término romano. No, chicos. Este es un término, ¿qué? Este es un término griego. Claro. Profe, ¿y eso qué tiene que ver aquí? Lo que pasa, muchachos, lo que pasa es lo siguiente. En el imperio, en este imperio, chicos, si bien es cierto, el imperio bizantino no viene a ser otra cosa que el imperio romano de oriente, o sea, aquella parte del imperio que no cae producto de las invasiones bárbaras, si bien es cierto, eso es correcto, chicos, déjame decirte algo. ¿Qué, profe, qué? En este idioma no se habló como lengua oficial en latín, sino se terminó hablando como lengua oficial el griego. Acuérdate, aquí se habló como idioma oficial el griego. Ah, y espero que eso lo tengas siempre presente, por favor. Espero que lo tengas siempre en cuenta, ¿ya? No te vayas a olvidar de eso, por favor. El idioma oficial en este imperio, el idioma oficial fue el griego, ¿ya? Por eso el nombre Basileus, ¿no? Un término griego, ¿no? Que se asignaba a los emperadores antiguos en Grecia, a los monarcas incluso. Muy bien, muchachos. Ahora, por otro lado, también quiero que ustedes presten mucha atención a lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si nos preguntan a nosotros? ¿Qué pasa si nos preguntan, chicos, en un examen? ¿Quién fue el primer Basileus bizantino? O sea, ¿quién fue el primer emperador? ¿Sabes qué vamos a responder, no? El primer Basileus, el primer emperador fue Arcadio. ¿Cómo surge el imperio bizantino? Cuando fallece el emperador Teodosio, sus dos hijos, bueno, el imperio se divide para sus dos hijos. Occidente para Honorio, el menor y Oriente para Arcadio, el mayor. El imperio de Oriente, recuerden, ya lo he dicho, es el imperio bizantino. Ahí se va a iniciar esto, su reinado. Pero el emperador más importante es él, el que aparece en este bello mosaico. Por cierto, el arte que utilizaban los bizantinos eran los mosaicos. Ellos adornaban, chicos, las paredes con este tipo de mayólicas, un tipo de mosaicos bellísimos. Incluso, ¿se acuerdan que en clase les mostré también el mosaico de la Virgen María de Jesús? Y el mosaico de la esposa de Justiniano. Incluso, dimos una lectura, ¿verdad? Acerca de la esposa de Justiniano, ¿se acuerdan? Leímos en el libro, había una pequeña lectura sobre ella, ¿verdad? Claro, muy bien, ¿cómo se conocieron? Cómo ella llegó a ser emperatriz, claro, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, déjame decirte algo que es muy importante. Justiniano tuvo como gobernante, como emperador, tuvo un objetivo. ¿Cuál fue su objetivo? Reconstruir el imperio romano, chicos. Sí, su objetivo fue reconstruir el imperio romano. Así es. Bueno, Justiniano, chicos, logró la máxima expansión territorial. Intentando reconstruir el imperio romano de Occidente, Justiniano lo que hizo es enfrentar a los bárbaros. Sí, por ejemplo, venció a los vándalos y conquistó el norte de África. También derrotó a los visigodos y conquistó la zona sur de España. No te vayas a olvidar. Y bueno, por otro lado, también debemos también tomar en cuenta, chicos, a los hérulos. Los hérulos, sí, estos hérulos, chicos, estos hérulos son los que terminaron dominando Italia. y por lo tanto, los bizantinos bajo el mando de Justiniano lograron recuperar el control de Italia. Eso es algo que debemos tener en cuenta. Y bueno, por otro lado, también debemos tener presente lo siguiente. Justiniano ordenó a un abogado, a un jurista, a un hombre de leyes llamado Triboniano, sí, le ordenó, chicos, crear el corpus iuris civilis. ¿Qué es eso, profe? El cuerpo del derecho civil, muchachos. Sí, el llamado corpus iuris civilis o cuerpo del derecho civil. Es una obra donde se terminó agrupando en derecho romano. Bueno, en realidad la obra tiene cuatro partes. Miren, aquí tenemos en las institutas que es una introducción, un manual, chicos, para los principiantes estudiantes del derecho romano. También están, por ejemplo, las pandectas. Por ahí te van a preguntar, ¿qué fueron las pandectas, chicos? Las pandectas, se olviden, o el digesto, eran el conocimiento, sí, eran una serie de conocimientos y opiniones de antiguos abogados, de antiguos legisladores romanos. Sí, las opiniones que ellos tenían para poder aplicar de forma adecuada las leyes. Espero que no se te vaya a olvidar esto. Bueno, por otro lado, debemos también tener en cuenta el códex o código. Profe, ¿qué cosa es el códex o el código? Es aquella parte del corpus judicibilis donde encontramos el derecho romano, agrupado. Ahí están las leyes, chicos. En esta parte están las leyes, no te olvides. Y también están las novelas. ¿Qué son las novelas? No, no, telenovelas, no, chicos. Las novelas que vienen a ser las nuevas leyes dictadas por el emperador justiniano, no te olvides. Sí, son las nuevas leyes dictadas por el emperador justiniano. Aquí están, ¿ah? Y bueno, por otro lado, también debemos tomar en cuenta la construcción de la basílica de Santa Sofía. Ojo, ojo con esto, ¿ah? Sí, aquí vamos a tener la construcción, entonces, de la basílica de Santa Sofía ubicada en la zona de Italia. Ojo con esto. Incluso, esta iglesia de Santa Sofía está aquí en imagen. Miren, es la iglesia más grande de todo el imperio bizantino. Sí, ¿ah? Mira, mira, es la iglesia más grande de todo el imperio bizantino. ¿está? Y miren, por otro lado, chicos, también tenemos a León Tercero. León Tercero, sí, recuerda esto, León Tercero, estableció la llamada querella iconoclasta. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué cosa fue la querella iconoclasta? Querella, chicos, significa destrucción. Icono es imagen, clasta es sagrado. Entonces, ¿qué significa esto? La destrucción de imágenes sagradas, chicos. Sí, no te vayas a olvidar, aquí tenemos entonces la destrucción de imágenes sagradas. ¿Por qué el emperador León Tercero ordenó destruir imágenes sagradas en el imperio? ¿Qué es lo que buscaba en realidad, chicos? Buscó generar una conciencia anticatólica. Lo que buscaba el emperador era crear una conciencia anticatólica en la población. Él decía, ¿no? De que no se debe rendir culto a las imágenes de santos, de la sagrada familia, porque esto, esto está prohibido en la Biblia. Imagínate, ¿no? Imagínate esto. Y bueno, en ese contexto también se terminó, chicos, hay que decir, ¿no? Se terminó ordenando la destrucción de los brisales. ¿Qué son los brisales? Eran las bellas ventanas adornadas con imágenes de santos y vírgenes en el imperio bizantino. Así como también se destruyeron mosaicos, se destruyeron esculturas. el papa fue a hablar con el emperador de un tercero y le dijo, usted, emperador, está cometiendo un acto en contra de la iglesia. El emperador le dijo, usted, papa, es idólatra, permite que sus súbditos sigan adorando imágenes. Esto está prohibido. el papa le dijo, nosotros no adoramos, nosotros veneramos. Venerar es recordar, adorar es otra cosa. Bueno, al final la discusión es entre Justiniano y León y León. profesor, tienes un micro apagado. Ah, muy bien, gracias Ramos. Gracias Huerkaya. Muy bien. Sí, como les decía, chicos, tiempo después del problema de la crea iconoclasta con León tercero, en el gobierno de Constantino nueve, se estableció el sisma de oriente pero fue una pregunta, ¿en qué consiste el sisma de oriente? Es la división de la iglesia cristiana, chicos, ya la pelea entre el imperio bizantino y el papa había dado inicio a una serie de diferencias. Esto se concreta con el sisma de oriente. ¿Qué pasa aquí, profe? La iglesia ortodoxa, sí, chicos, se terminó creando la iglesia ortodoxa en el imperio bizantino. Ojo, espero que no se te vaya a olvidar esto, ¿ah? Se creó la iglesia ortodoxa en el imperio bizantino. Así es, espero que no se te vaya a olvidar este dato, ¿ah? Profe, sé que los bizantinos crearon su propia iglesia, sí, los bizantinos crearon su propia iglesia, muchachos. Así es. Y miren, ¿qué pasó durante el gobierno de Constantino XI? Mira lo que ocurre, chicos. Quiero que veas esta imagen. Invasión de quienes? De otros musulmanes, los turcos, hacia la ciudad de Constantinopla, catapulcas, ¿no? Cañones fueron los que los turcos traen, y con eso tumban las murallas de Constantinopla y acaban con el Imperio Bizantino en 1453, poniendo fin así a la Edad Media y al Imperio Bizantino. Ahora nos tocaría, muchachos, trabajar esta parte. Sí, ahora nos tocaría ver, ¿no? Esta otra parte, ¿no? Ahí está. la imagen de la Querida Iconoclasta Zulka, es que no tengo la imagen aquí en la mano. Recuerden que la imagen de la Querida Iconoclasta es, puede ser la imagen de la Virgen María, pero su rostro está mordado, o puede ser una cruz tachada. La idea era destruir, destruir imágenes sagradas. Así es. O la imagen de Jesús, pero sin su rostro claro. Muy bien, tenemos aquí la pregunta número cinco, chicos, dice, en relación al gobierno de Justiniano, ¿es correcto afirmar qué cosa? ¿eh? ¿Qué cosa es correcto afirmar aquí? Muy bien, Jeremia, ya me mandó su respuesta. Uno, tuvo como objetivo reconstruir el imperio el imperio romano de la antigüedad. sí o no, chicos? Claro que sí, la una es verdadera, muy bien, la una es verdadera. Dos, ordenó la construcción de la iglesia de Santa Sofía, también verdadero, ¿no? profe, durante su gobierno se conquistó el norte de África y la península balcánica. No, chicos, no se construyó, no se construyó, ¿ya? la iglesia, mejor dicho, no se construyó, por ejemplo, no se conquistó la zona de África. O sí, sí, la zona de África, sí, pero la península balcánica, no, porque la península balcánica ya era un territorio bizantino desde antes. Ahí entendí, profe. Cuatro, su gobierno representó la etapa de crisis del imperio bizantino que dice esto, ¿sí o no? No, más bien representó el apogeo, el auge, muy bien, Huarcaia, muy bien, Jeremías. Entonces, nos quedamos con la alternativa, chicos, la A, pues, ¿no? Marquen, por favor, la respuesta es la A, ahí, muy bien. Pregunta seis, fue la recopilación de las obras más importantes de los juriconsultos romanos que formó parte del Corpus Juris Civilis. Bien. Novelas. A ver, muchachos. No, de los juriconsultos, las novelas son las nuevas leyes del emperado justiniano. Los juriconsultos, o sea, antiguos abogados romanos te daban recomendaciones, opiniones, ¿y eso dónde estaba? ¿Eso estaba en las novelas, chicos? No, ¿eso dónde estaba? ¿En el digesto o en las pandectas? La respuesta es la B. El códex no, en el códex están las leyes romanas, no están las recomendaciones ni las opiniones de los juriconsultos. ¿Ya? Tengan mucho cuidado, chicos. Entonces, aquí la respuesta podría ser, o mejor dicho, la respuesta es, ¿no? Digesto, la B. Siete. le relacione correctamente, a ver, los basileos emperadores bizantinos y las características o hechos ocurridos durante su gobierno. A ver, ojo, los emperadores bizantinos y las características o hechos ocurridos durante su gobierno. Por ejemplo, A ver, la A dice, su reinado culminó tras la invasión turca a la ciudad de Constantinopla. Se supone que es el último emperador, ¿no? 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 ¿Cuál sería la respuesta? A ver, esta, esta premisa A estaría unido aquí, aquí el número, a la dos, ¿no? Constantino decimoprimero, claro. La B dice, impulsó la querella iconoclasta generando la destrucción de imágenes sagradas. ¿Quién hizo eso? León III. Claro, León III. Muy bien, marquemos entonces por ahí 3B. Muy bien, Jeremías, ya está, muy bien. Muy bien, Salazar, excelente, Mauricio. Tras la división del Imperio Romano asumió el gobierno como primer emperador bizantino. Arcadio. ¿Quién fue? Arcadio, ¿no? Uno C. Uno C, chicos. Y la D. Durante su gobierno se desarrolló el sisma de oriente. Constantino IX, A ver, ¿qué gobierno? Constantino, pero, nueve, ¿no? Constantino IX. Por lo tanto, es 4D. ¿Cuál es la respuesta, chicos? A ver, ¿cuál es la respuesta? A ver, a ver, a ver, a ver. La D, claro, muy bien, la clave es la D. Marquemos, chicos, marquemos, por favor, eso. La clave es la D. Excelente, excelente. Muy bien. Ahora vamos con la pregunta número 8, chicos. Pero la 8 tiene que ver con árabes, todavía no hemos visto árabes, así que volvemos aquí, volvemos aquí, muchachos. volvemos aquí. Bueno, nosotros ya hemos visto el imperio bizantino, hemos hablado de esto, ¿no? Hemos recordado para el examen todo esto, ahora nos tocaría hablar de los árabes. Recuerda, vamos a hablar de los árabes del siglo VII al siglo VIII. Sí, chicos, árabes del siglo VII al siglo VIII después de Cristo. En primer lugar, recuerda, ¿dónde se ubicaron los árabes? Los árabes se ubicaron en una península llamada la Península Arábiga. Esa península, chicos, se ubica en cercano oriente. ¿Eso qué significa? En aquella zona de Asia más cerca a Europa. Ahí se ubicaron. También ten cuidado. La economía, pues, es importante esto. Si te preguntan cuál es la principal actividad económica de los árabes, recuerden, el territorio de Arabia es una zona árida, chicos. Arabia es una zona árida, una zona desértica, por lo tanto, no, ellos no, no van a desarrollar, chicos, ellos no van a desarrollar, por ejemplo, la agricultura, debido a la escasez, debido a la escasez, chicos, de zonas fértiles. Su principal actividad económica, ¿cuál va a ser? Dilo, 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 dilo. ¿Cuál va a ser la principal actividad económica de ellos? Muy bien, Salazar, el comercio, incluso, ellos fueron intermediarios comerciales entre occidente y oriente. Sí, ¿qué significa eso? Que el comercio de los árabes, el comercio árabe, chicos, abarcó estos dos continentes, tanto Europa como también Asia. Espero que no se te vaya a olvidar esto, el comercio árabe abarcó tanto Europa, Europa como Asia. Occidente es Europa y Asia oriente, no te olvides. Ahora, por otro lado, miren, recuerden que los árabes van a tener dos etapas históricas, chicos, un periodo anterior a Mahoma, ese periodo le vamos a llamar periodo pre-islámico, no existe el Islam, y obviamente tampoco existe Mahoma en ese tiempo, ¿por qué? Porque Mahoma fue quien creó el Islam, no te olvides. Pero chicos, no quiero, no quiero desconfiar de ustedes, ¿qué cosa significa Islam, por cierto? ¿Qué significa Islam? ¿Qué es la religión musulmana? Claro, Islam, Islam, chicos, Islam significa, es de la religión de los árabes, y significa, no significa pasa, Islam, chicos, significa sumisión a Dios, sumisión a Dios. profe, profe, ¿cómo que sumisión a Dios? Sí, muchachos, sumisión a Dios. Ajá. Y bueno, recuerden, ¿por qué Mahoma necesitaba crear el Islam, chicos? Porque las tribus árabes, las tribus árabes, ¿no? se enfrentaban constantemente. Las grandes familias árabes, que por cierto, eran politeístas, ¿por qué dice que eran politeístas, profe? Bueno, eran politeístas por lo siguiente, chicos. Eran politeístas por lo siguiente, porque cada tribu adoraba un Dios distinto. Cada tribu tenía su Dios distinto, muchachos. Y entre ellos se enfrentaba por el control de tierras fértiles, pero también por el control de zonas comerciales. Solamente había un momento de paz para ellos, no sé si ustedes se acuerdan. El momento en que estas tribus iban a visitar la ciudad sagrada. ¿Cuál era la ciudad sagrada para los árabes en ese tiempo, chicos? ¿Cuál? Díganme, ¿cuál es la ciudad sagrada para ellos? ¿A la Meca o la Meca? Claro, la Meca, pues chicos. La Meca es la ciudad sagrada. No te olvides, ¿Ah? La Meca es la ciudad sagrada. Espero que no se te vaya a olvidar ese dato, ¿Ah? Y bueno, debemos también tener en cuenta nosotros, eso es importante, chicos, debemos tener en cuenta lo siguiente, mira. esta es la Meca. Aquí se encontraba este templo negro, la Kaaba. Este templo, chicos, Kaaba. era el lugar donde se encontraba una piedra, no sé si ustedes se acuerdan, una piedra negra, un meteorito que había caído hace mucho tiempo, ¿Verdad? Que los árabes le daban ciertos poderes curativos a esto, ¿No? Ciertas propiedades milagrosas. Bueno, Mahoma entendió entonces que era necesario crear una religión. Era necesario, efectivamente, crear una religión, chicos, que una, que unifique a los árabes. Sí, y por eso es que Mahoma decidió establecer la creación del Islam. Claro, chicos, por eso es que Mahoma decidió establecer la creación del Islam. Pero, ¿Sabes? Aquí pasó algo muy importante, chicos. Mahoma, en un comienzo, le va a contar a su familia, ¿No? Que el arcángel Gabriel, enviado por el Dios Alá, se le presentó y le reveló todos los secretos del Islam y le dijo, ¿No? Que Alá lo había elegido como su profeta. Su familia poco a poco fue asumiendo esta religión. Poco a poco, chicos. Poco a poco fueron asumiendo esta religión. pero llegaría la prueba de fuego para Mahoma. ¿Cuál es la prueba de fuego? La prueba de fuego, chicos. era tratar de difundir el Islam en la Meca. Así que le tocó a Mahoma ir con su familia a peregrinar en la Meca y ahí comenzó a predicar. Pero te acuerdas los líderes musulmanes, los líderes de las distintas tribus vieron a Mahoma como que vieron a Mahoma, chicos, como un revolucionario, ¿No? Un peligro para sus intereses. El monoteísmo era un peligro para los intereses de los jefes de estas tribus. Así que Mahoma así que muchachos Mahoma fue amenazado. O te vas o te matamos Mahoma. Y Mahoma decidió escapar, chicos. ¿Se acuerdan? Escapó a la ciudad de Medina. Abandonó la Meca. ¿Cómo se llama esa huida que hace Mahoma de Meca a Medina en el 622 después de Cristo, chicos? Tratando de salvar su vida. ¿Cómo se llama esto? Muy bien, Zulca. Excelente. Égira. La Égira, chicos, es justamente la huida de Mahoma de Meca a Medina. No te vayas a olvidar, ¿Ah? Esa es la Égira. Y bueno, en Medina sí fue aceptado el Islam. Claro. Y bueno, por otro lado, también debemos tener en cuenta, chicos, la política expansiva de los árabes. Profe, ¿cómo? No entiendo cómo política expansiva. Chachos. Mahoma logra unificar a los árabes, sí. Después de haber difundido en Medina el Islam, ocho años después vuelve a la Meca y por la fuerza, practicando algo que él llamaba Jihad o Guerra Santa, termina conquistando a los árabes y convirtiéndolos a todos a la fe islámica. Pero lamentablemente al poco tiempo Mahoma muere. A su muerte se formarían los califatos. ¿Qué son los califatos, chicos? Son imperios musulmanes. Tenemos por ahí el califato, por ejemplo, ortodoxo o también llamado califato perfecto. El califato ortodoxo tiene como capital la ciudad de Medina. Medina, sí. Medina, chicos, fue la capital. Ubicado en Arabia Saudí. Durante el gobierno del califa, el segundo califa, Omar, se logró la expansión, se logró la conquista de Palestina, de Siria, de Mesopotamia, de Persia y además de Egipto, chicos. Espero que no se te vaya a olvidar esto. También durante el califato ortodoxo o perfecto, se inició la conquista, o bueno, no la conquista, se inició la publicación del Corán. Chicos, algunos de ustedes se acuerdan qué cosa era el Corán. ¿A qué qué cosa era el Corán? A ver, a ver, a ver, a ver. Libro sagrado. Aquí se llamaba Corán, muchachos. Sí. 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 Muy bien, excelente. El Corán es el libro sagrado. Claro, es el texto sagrado. Muy bien, un libro político, religioso. Y claro, el Corán se empieza a redactar. ¿Qué cosas contiene el Corán? Todo lo que el arcángel Gabriel le reveló a Mahoma sobre el Islam, chicos. Eso es lo que contiene, eso es lo que contiene, ¿no? El Corán. Espero que no se te vaya a olvidar. Ahora, por otro lado, también debemos tomar en cuenta, chicos, los llamados árabes o meyas. Los omeyas, sí, debemos tener en cuenta que los árabes o meyas, chicos, tuvieron como capital la ciudad de Damasco, Siria, y durante el califato omeya, se logró la máxima expansión de los árabes. Los árabes conquistaron la zona norte de África, chicos. También conquistaron la zona de España, venciendo a los misigos en la batalla de Guadalete, sí, venciendo al rey Don Rodrigo Díaz de Vivar o Don Rodrigo, simplemente. Y bueno, por otro lado, también debemos tomar en cuenta, chicos, el califato Abásida. Abásida, sí, durante la época del califato Abásida, se intentó la conquista de Bactá, de Bactá fue la capital de los Abásidas. Fue la etapa de esplendor, de apogeo cultural, de apogeo comercial de los árabes. Lamentablemente, un pueblo al que ellos conquistaron, los turcos, quienes también habían adoptado la fe islámica, los turcos se sublevaron contra los Abásidas y así el imperio árabe cayó. miren por otro lado, chicos, tenemos también aquí el islám. La pregunta es, ¿qué significa islám, chicos? A ver, ¿qué significa islám? y ahora sí, dime, ¿qué significa islám? vamos, vamos, esto ya lo hemos visto. Sumisión a Dios, excelente, muy bien, Jeremías, muy bien, Salazar, excelente, excelente, también, muy bien, oye, recuerda, esta religión era una religión de tipo monoteísta, es decir, se adoraba a un solo Dios, dime, ¿cómo se llama el Dios de esta religión? Alá. Muy bien, Jeremías, excelente, Alá, muy bien, muy bien, muy bien, Ramos, excelente. Oye, hablando de esto, a todos los que profesaban esta religión, ¿cómo se les llama? Se les llama musulmanes, hijos, así se les va a conocer, como musulmanes. Ahora, ¿qué significa musulmán? Significa resignado. Ahora, recuerden que el Islam se crea bajo la influencia de dos religiones. El judaísmo y el cristianismo, no te olvides. judaísmo y cristianismo. Bueno, también es importante hablar de la era islámica, chicos. La era islámica, sí. Por ejemplo, hablar de la égira. La égira, sí, muchachos, la égira, no te vayas a olvidar, en el año 622 después de Cristo, ojo, 622 después de Cristo, se produce en la égira y con esto da inicio a la era islámica o musulmana. Ahora, los árabes van a llevar también aportes al Islam, como por ejemplo los cinco pilares, que son los cinco principios, ¿verdad? Que todo musulmán debe cumplir en vida. Por ejemplo, el principio más importante o el pilar más importante, chicos, es creer en Alá, la fe en Alá, chicos, y el respeto en su profeta principal, Mahoma. Pregunta, chicos, ¿Mahoma fue el único profeta? No, pues, no. Los árabes aceptan como profeta a Abraham, a Moisés, incluso a Jesús. ¿Me recuerdan que el segundo principio es de orar? Sí, mantener una oración cinco veces al día en dirección a la Meca. Durante el mes de abril inicia el llamado Ramadán, chicos. Sí, se inicia durante el mes de abril el Ramadán. ¿Pues es el Ramadán, chicos? El Ramadán es el mes del ayuno. El ayuno, no te olvides. Y bueno, por otro lado, también otro pilar importante es otorgar la limosna a los pobres. Dar la limosna a los pobres, muchachos. Y otro viene a ser el de peregrinar, o sea, visitar al menos una vez en la vida la Meca, pues. Ojo, visitar al menos una vez en la vida la ciudad de la Meca. Ahora, por ahí debemos también tener en cuenta, por ejemplo, cuáles son los otros preceptos, ¿no? Por ejemplo, la yihad, pues, ¿qué es eso, profe? Practicar la guerra santa, es decir, estás dispuesto a morir por Allah, estás dispuesto incluso a matar por Allah, no te olvides. Ojo, en el arte musulmán, chicos, solo está permitido la representación de figuras geométricas, no está permitido la representación de figuras humanas en su arte. Por ejemplo, ¿tú crees que está permitido, chicos? ¿Tú crees que está permitido representar la imagen de Mahoma? ¿O representar la imagen de Allah? No, está prohibido totalmente, chicos, muy bien, Ramos, está prohibido esto. Bueno, recuerden también el libro sagrado, ¿no? Se llama Corán y significa recitación. Además, recuerden, ¿no? Por otro lado, también debemos tomar en cuenta de que el Corán es un libro que termina normando la vida civil, la vida política y la vida religiosa. Hay otros aportes que ellos lograron hacer. Por ejemplo, la matemáticas, el álgebra, chicos, la alquimia, que es el antecedente de la química, la medicina, no te vayas a olvidar. En la medicina desarrollaron la farmacopea, es decir, la creación de medicamentos. Y ahí destaca, por ejemplo, la destilación del alcohol, chicos. Destaca la destilación del alcohol. Espero que no se te vaya a olvidar ese dato. ¿Qué? ¿Qué? Y ahí es importante hablar de avicenas. Ahora, en arquitectura, chicos, utilizaron el arco, los arcos de herradura para la construcción, así como también crearon templos, a los cuales vamos a llamarle como mezquitas. No te vayas a olvidar, los templos son llamados mezquitas. y también crearon palacios llamados Alcazares, algunas fortalezas que se llamaban Alcazabas, y en filosofía destacó Averrones, gran filósofo árabe que estudió al gran Aristóteles. Y en literatura, chicos, destacó la obra Las Mil y Una Noches, pues, una obra anónima, no te olvides, Las Mil y Una Noches. Muy bien. Con eso terminamos, chicos, la parte teórica. Vamos ahora a pasar a trabajar la parte práctica. A ver, por aquí. Pregunta ocho. Pregunta número ocho. Dice, en relación a la evolución histórica de los árabes durante el siglo seis y el ocho después de Cristo, marque verdadero o falso según corresponda. Uno, el califato abásica tuvo tuvo como ciudad capital a Damasco. No, ¿verdad? Bagdad sería, ¿no? Eso sería falso. Muy bien. La batalla de Guadalete en 711 permitió el dominio árabe de España. Efectivamente, chicos, muy bien, Jeremías, muy bien, Medina. Con la batalla de Guadalete, ojo con esto, con la batalla de Guadalete en el setecientos 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 once, los árabes vencieron a Rodrigo, rey visigodo, y eso les permitió tomar el control de España. ¿Sí? Correcto, ¿no? Tres, la era islámica se inició con la migración de Mahoma de Meca a Medina. Verdadero. Verdadero. Claro que sí, verdadero. El primer califa, el primer califato en establecerse tras la muerte de Mahoma fue el Omeya. Falso. Fue el ortodoxo, chicos. Entonces, esto viene a ser falso. Muy bien, ¿cuál sería tu respuesta respuesta entonces? Muy bien, ocho, la C, pues. Ocho, la C, muy bien. Nueve, marque la alternativa que no corresponda a un pilar del islám. A ver, creer en Allah y en su profeta Mahoma, obrar cinco veces al día, eliminar a los infieles mediante la yihad y peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida. La C, profesor. La respuesta, muy bien, Zulca, muy bien, Quispe, excelente. Muy bien, Zamos, muy bien, Medina. La respuesta, muy bien, Salazar, excelente, muy bien, muy bien, muy bien, Jeremías. La respuesta sería la C, chicos. Diez, en relación a los aportes culturales de los árabes, marque verdadero o falso según cosa corresponde. A ver, los números arábigos y el álgebra verdadero, ¿no? Claro, eso sí es un aporte, muy bien. Desarrollar la alquimia, verdadero, muy bien. La destilación del alcohol y el jarabe, también, ¿no? Muy bien, Huacaya, muy bien Medina, muy bien Ayala, claro. La creación de templos denominados Alcazares, eso es falso, se llaman mezquitas, ¿no? Muy bien, entonces la respuesta sería la B, pues. Muy bien, chicos, con eso terminamos esta parte. Muy bien. A ver, ahora sí, pues chicos, los cuadernos. Ahora sí. A ver, voy a llamar a Ayala, por favor, carátula, diga presente, por favor, para visualizar. Presente, profesor. Espera, tonocito, creo que mi audífono está mal. A ver, Ayala, a ver, háblame algo, a ver. Presente, profesor. Ya, muy bien. Ya, a ver, vamos, por favor, muy bien, la carátula. ¿Has hecho carátula adentro del cuaderno? No, profesor. ¿Adentro, en la parte inferior? No, profesor. No, ya, no importa, pero en la siguiente revisión sí, entonces, chicos, si lo has hecho, me enseñan, bacán. A ver, empecemos, tema uno, y domiciliaria uno. Muéstrame la pantalla, por favor. ¿Qué es el concepto? A ver, ya. ¿Qué es el concepto? ¿Qué es el concepto? Bien, seguimos avanzando. Acá sigue. Ya. Tema uno, tentaciones bárbaras. Ya, ese es el tema dos, ¿no? Dos. Muy bien. bien. Sí. El imperio, ahí lo que es el imperio besantino. Ya. Muy bien. Y aquí, esto es los árabes. Eso es. Árabes. Árabes, economía, ya. Los árabes. Ya, muy bien, muy bien. Eso es todo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ahora vamos con Ramos Fernández. Sí. Muy bien, vamos a ver. Vamos, muy bien. Muy bien, muy bien. Empecemos, a ver, adentro. 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 Ya. Muy bien, sigamos. Ese es imperio bizantino. Invasiones bárbaras. Ah, sí creo que no. Es invasiones bárbaras. ¿Es imperio bizantino? Ah, no, 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 esperas una cita, estoy fallando. No los escucho, chicos. Escriban, por favor, por el chat, ¿sí? Cualquier cosita que me quieran decir, ¿ya? A ver. Ya, lo que tengas, lo que tengas, muéstrame. Ya, muy bien. Ahí está, la donde se va a aportar. Ya. El imperio bizantino. Ya, muy bien, muy bien. Ah, ese es el imperio bizantino. Listo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ahí te falta, ¿no? Sí, ya bueno, ya bueno. Ya, a ver, ya bueno, ya por esta vez, ah, tienen que estar preparados, chicos, preparados, ¿no? Muy bien. Quispe, Jazmín, Jazmín. Presente, profesor. Muy bien. Muy bien. Quispe. Ahora sí. Ahí está. Ya. De, de las invasiones bárbaras. Esta es la domiciliaria. La domiciliaria. Segundo. Imperio bizantino. Muy bien. Domiciliaria, ya. Árabes, muy bien. Y la domiciliaria. Excelente, muy bien. Muy bien, Quispe. Ni tu cuadro, ¿no? Muy bien. A ver, Jeremías. A ver, procedí, le muestro. Hola, ¿cómo estás, Jeremías? Muy bien. A ver. Ya, puedes empezar. Ahí le falta Vinifan, ¿ah? Ya me di cuenta. Muy bien, a ver, chicos, qué pasa, qué pasa. A ver, vamos, a ver, a ver. Ya, muy bien, ese es el tema 1. Ya. Muy bien, muy bien. Este es invasiones, profesor, el tema 2. Este es el tema 1, sí, invasiones para... Este tema 2, profesor. Sí, ese debe ser el tema 1. No, pero ya le mostré, profesor, el... Vicentina era el tema 1. ¿Has copiado al revés? Ah, no, copiado al revés. Ah, sí, copiado al revés, profesor. Acuérdate que es el primer tema, nada más, para estudiar. Este es el tema 2, entonces, profesor, el tema 2, Vicentino. Acá. Ya. Este es el tema 3. Los árabes. Sí. Ya, ahí te faltan las domiciliarias, ¿no? Ah, no, profesor, yo lo hago en el libro, profesor, profesor. Ya, a partir de ahora, chicos, en el cuadernito, ya, por favor, ¿sí? Para no perder tiempo, todo pasado rápido. Ya, por favor. Listo, eso sería todo, muy bien. Jeremías, ahí está. Ahora, pasamos a Mauricio García. no está, no está, no está, Muy bien, Vigil, Quispe. Presente, profesor. Diego. Muy bien, vamos, vamos, Diego. Ahí está. Muy bien, 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 ahí sí. Ya, ese tema uno, invasiones bárbaras, muy bien. Ya. Ok, muy bien. Sí, muy bien, muy bien, ya está. Ya. Muy bien. Ya. Muy bien. Yo, profesor, mostré los tres temas con las tres comisilerias. Ya, bueno, ya no te preocupes, listo, muy bien, a ver, ahora vamos con Medina, muy bien, gracias, Diego. Sí, profesor. ¿Ya Medina? Muy bien. Sí, chicos, a ver, muy bien. Ya, muy bien. Ya. Muy bien, por ahí, listo. Y los árabes domiciliarios, ya está. Muy bien, eso es todo, ¿no? Muy bien, gracias. Y Lizarbe, y Lizarbe. Leonardo. Nada, no hay, muy bien, siguiente, Salazar. Profesor. Sí, a ver, un poquito, aléjate un poquito de la cámara, ahí, ahí está bien, muy bien. Listo, vamos. Vamos, Brianna, vamos. Ya, muy bien. Ahí está, miren, carácter, la primera carácter, que veo, ya me alegró el día, muy bien. Muy bien, Rafa, yo también hice, ya sí, ya sé, ya no es la primera. Muy bien, sigue. Vamos, es Imperio Bizantino, muy bien. Ya, muy bien. Muy bien, los árabes, ya está. Chicos, ingresamos al temático, los demás. Muy bien, Brianna, ¿qué pasó con la domiciliaria? Falta la una, ¿no? Ahí está, allá, tarea, muy bien, esta es la tarea, muy bien, listo, con eso termina todo. Muy bien, gracias. Listo, chicos, ingresamos al temático, por favor. Me confirman, pudieron ingresar. A ver, prendamos la cámara, no la apaguemos, no la apaguemos, chicos. El profesor dice que está en proceso. Sí, pudieron ingresar, ¿no? El profesor dice que está en proceso. En proceso.